A las 7 de la noche, un grupo armado integrado por 30 hombres que vestían uniformes militares llegó a la finca Villa de Legua en el corregimiento El Cabullal, entre Candelaria y Puerto Tejada. Los criminales llegaron en este camión afiliado a la cooperativa medellinense, empresa de transporte de la capital antioqueña. Se acercaron a las oficinas de la administración y allí dispararon a quemarropas ráfagas de metralleta, fusiles de un camión. fusiles Galil y R15 contra las personas que estaban encargadas de la vigilancia y la cocina. Allí murieron la cocinera Florentina Arboleda Cabezas, una señora de 34 años nacida en Ibagué, dos vigilantes y siete personas quienes veían la televisión y comían. En la mesa quedaron los restos de la comida que se había preparado para los invitados. El grupo armado se dirigió después a esta cancha, mejor iluminada que cualquier estadio. En la cancha se jugaba el partido de fútbol que tradicionalmente se programaba los martes. Eran equipos de jugadores jóvenes que habían sido llevados de Candelaria, Camundí y Cali. Uno de los equipos estaba dirigido por el exfutbolista Hugo El Pitillo Valencia. En las graderías había más de 50 personas presenciando el espectáculo. Cuando se escucharon los primeros disparos, jugadores y espectadores salieron en estampida. Algunos cayeron alcanzados por los disparos. Por esta escalera alcanzaron a escapar algunos. Otros lo hicieron por las graderías. Algunos intentaron escapar en sus carros, pero fueron sorprendidos por los asaltantes. Los obligaron a bajar de sus carros y fueron llevados hasta la pista de Tartán. Allí fueron acribillados. En el lugar solo quedaron ropas, implementos deportivos, latas de cerveza y gaseosas. Después de matar a 14 personas dentro de la finca, los asesinos instalaron un retén móvil frente a la portería de la hacienda. Allí interceptaron a un comerciante que se dirigía de Palmira a Puerto Tejada en una camioneta trooper. Como el hombre de negocios se negó a entregarles la llave de su carro, procedieron a avaliarlo. El hombre, cuya identidad aún no se ha establecido, murió cuando era trasladado al hospital de Candelaria. Dos campesinos que pasaban en ese momento por la finca Villa de Legua en una bicicleta fueron obligados por el grupo armado a atenderse en el piso a un lado de la finca. Allí les dispararon. Uno de ellos era cortero de caña del Ingenio Mayagüez y el otro trabajador de una finca vecina. Según la policía, los criminales escaparon hacia Puerto Tejada en un camión que hoy fue encontrado frente a la galería de ese municipio del norte del Cauca. También utilizaron para escapar la camioneta trooper y otra camioneta de uno de los asistentes al partido de fútbol. A los 10 minutos llegó la policía a la finca. En el lugar solo estaban los cadáveres y 23 carros entre camperos, camionetas, taxis y automóviles particulares. Las víctimas fueron trasladadas en un camión a la morga de medicina legal en Palmira. Nuestras acciones y nuestras investigaciones están encaminadas hacia ese sector del país, hacia Antioquia, porque de allá fue donde provino la amenaza inicial. ¿Qué es México? Gracias.